Aromas. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Come las penas contagiosas. Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos que ordenaron a sus niñitos caer como hombres de pie contra la muerte. Un niñito era dulce como amargo arrabal. Otro amaba a la reina del plata. Todos ataron su corazón con mares. Ninguno había leído la revolución en un libro. La revolución fue para ellos un ojo de fuego. El viento que barre a los astros. Un árbol subido al pajarito más audaz. Un gran amor tirando al fuego la tristeza. El mundo amargo como un arrabal. Crepitaban como el esposo en la esposa. El amor no los dejaba dormir. Saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables. Las vergüenzas, las humillaciones insoportables. El capitalismo no los dejaba dormir. Hay un ojo de fuego en mi mesa. Sirve un plato de compañeros bellos. Están soñando con la gente. Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo. Para abrigar calores que vendrán. Para estrenar un beso sin fondo. Fruto maduro del árbol del pueblo. La canción mía siempre porfina. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de gancio y de mora, de Fernández de Mendiola. No canta sola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Eso me pide. Nombra la carne oradada de la vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfina. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide.